El campamento de baloncesto es el fin de... Tienes un increíble potencial y yo puedo ayudarte. No es lo que yo quiero, papá. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Nunca me dejas ser yo mismo. Un momento, esta planta no es... Ni Will Smith sabría salir de esta. ¡Papá! ¡Dom! ¿Pero qué Matrix es esto? Bienvenido, King James. Aquí yo soy el rey. Esto es el ser diverso. ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Dónde está Don? La única forma de recuperar a tu hijo es que tú y yo juguemos un partidito. Pete, envía a este payaso con los descartes. ¡Espera! ¡Estoy corriendo! ¿Qué es esto? ¿Soy un dibujo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tengo que formar un super equipo para recuperar a mi hijo. Sé lo que estás buscando. Un Dream Team. Sam, a ver ese tiro. Vamos a repetirlo, ¿no? King James. ¡Bienvenidos! Damas y caballeros, el equipo de los malos. Tienes que ganar este partido. Acabemos con esto. ¡Toda tuya, Brandy! Y recuperar a nuestro hijo. No falla. Van a ver lo que es la vieja escuela. Vuelas. ¿Se ha ido? respected. ¡Vuelas. Sobre. ¡Felme a Price Jam. Sam,amı,орош, am he? Ames, ammen, ames. Amo. Amo. Amos.